Vamos a esperar que se vayan conectando, para que compartamos esta felicidad a todos. Ahí ya empezaron, ahí ya empezaron a sumarse. Estamos acá en el autobús, ya vamos rumbo al hotel, jugadores felices, esa copa que pesa muchísimo, no solamente por el peso original, sino por el peso sentimental que tiene para todos nosotros como profesionales, para toda la región, para toda Bucaramanga. Gracias Colombia, gracias Bucaramanga, porque nos apoyaron en todos los momentos. Y aquí vamos a ir disfrutando de todos estos momentos que ustedes tienen que ser partícipes porque nos apoyaron siempre. Él es Julián Pedraza, jefe de logística, el que ha estado en todo momento pendiente de nosotros, que no nos falte un vuelo, que no nos falte un buen hotel, que la logística en todo momento sea fantástica para nuestros jugadores, Julián, ha sido difícil el trabajo, pero gracias por aguantarme todo este semestre. Cuantó el corazón y tuvimos la recompensa hoy, gracias profe, amén. Gracias. Gracias Julián, a ver, muéstrame esa gorra, muéstrame la gorra, a ver qué es lo que dice, mira. Bucaramanga campeón, mira esa estrella que bella, mira esa estrella que bella, mira, 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 mira. Primera estrella, la número uno, y Dios quiera, vengan muchas más. Estábamos tan convencidos que teníamos todo lo nuestro preparado. Bendito Dios llegó, mira, y nos permite hoy decir, somos campeones. Aldair, párate, estamos en un en vivo. Saludos a toda tu gente. Saludos a toda la gente de Bucaramanga. Ya nos vemos, vamos a celebrar y disfruten lo que son para ustedes. Cántale, cántale. Soy campeón, soy campeón, que ya soy campeón. Vamos. Que ya soy campeón. Soy campeón, soy campeón, que ya soy campeón. Vamos a tener que ser campeones siempre para viajar por Charte. Los quiero mucho, los quiero mucho. Disfruten. Chao, chao, chao. Mañana nos vemos, Bucaramanga.